Por fin, Marisol, ¿cómo anunciaban que esta nota con vos? Estaba en España y no querías hacer una nota, aunque sea por mail. Ah, pero vos eras el divo que estabas en España, yo estaba acá. Sí, pero la iba a ver a vos y yo te querías hacer una nota y estaba muy lejos, por mail. Pero llegó el día. Llega el día, ¿qué está vos? La gente de España que sepan que Marisol Otero, para mí, la bella más bella de todas las bellas que vivo. Y seguro que de las que no me he estado viendo. Gracias. Pero hoy la bella... ¿Vos sabés que España es esto? A mí, mi papá me puso Marisol por una cantante española que se llamaba Marisol. Claro, Marisol. Y salí cantante, ¿verdad que lo predestinó ahí? Pero, más linda y mejor cantante. Ah, no lo sé. Marisol era divina, era una materia de boca, este... Divina, sí, yo la conocí hace poco allá, o sea, por YouTube y esas cosas. La cantante está retirada. Sí, sí, pero me causó mucha ternura, ¿no? El hecho de que se pongan un nombre por una artista y que de golpe caigas ahí. Claro, sí, sí. Sí, loco. Y despacio, introducimos un poquito para que sepan los de España, los de México. Marisol fue bella, fue Sandy en Greece, bueno, son muchas cosas. Y ahora... Era el feminista. Era el feminista. Después grabé el disco con Cachorro López, le canté al Papa, dice que si estás ahí por ahí, por Alemania, México, España. Estuve en el Festival de Benidorme, en España, hace tres años. Bueno, la primera vez que se abrió a nivel internacional, desde ese festival de donde salió Polilexia... Claro, en el Festival de Benidorme, claro. Así que fue... Sí. Sí. Y ahora estamos de vuelta en el ópera, como hace doce años atrás, y ahora sos la señora... Sí, la voz. Sí. Sí. Es un... Haciendo teatro, todo por dos pesos, y de golpe pasar al Broadway, cualquiera. O sea, es algo que no te lo imaginás. Y bueno, me pasó eso con La Bella, después estuve en otras obras, hice un montón de cosas en el medio, y yo... Y ahora es como que volver y cerrar con otro personaje, contando la historia de otro lugar, me parece como de mucho crecimiento. Me encanta. Y lo disfruto mucho más, también, porque, bueno, la responsabilidad vocal por ahí de la señora Pots es menos, más allá de que canta la canción principal de la obra, me está toda la obra cantando. Entonces también puedo hacer otras cosas, por ejemplo, estoy cantando en el Faena los Jueves, con una banda divina de jazz country, estoy con mi escuela de comedia musical, con mis alumnos, entonces, con mis proyectos, y además, disfrutando de esta obra que es maravillosa, maravillosa. Yo dije, cuando me enteré que era la señora Pots, primero me puse muy contento, y aparte dije, qué bien habla de Marisol, porque es todo un tema de profesionalidad y de humildad, saber que no siempre hay un protagónico para uno, porque es un tema de edad, de distintas cosas, y, y en tu caso, que fuiste la primera de ellas, estaba haciendo este personaje que es tan lindo, tan entrañable, porque es uno de los personajes, creo que es, además de la bestia y la bestia, desde otro ángulo y desde otro personaje, cómo lo sentís, qué, qué... Y me pasan un montón de cosas, sentimientos encontrados, de volver al pasado, pero sobre todo, primero trato de conectarme con lo que es la historia y con el lugar que yo ocupo en esa historia, que es como un lugar muy macernal, ¿no? Que es la que cuida a la bestia, la que cuida a la que tiene su hijito, que es una taza, que si uno lo pone en la realidad, es como tener un hijo que no puede caminar, entonces es como, trato de buscarle la verdad, más allá de eso, no dejo de hacer una teteja, o sea, que eso, qué cosa de realidad puede tener, pero más allá de eso, trato de buscarlo desde un lugar que puede existir en un ser, para hacerlo más verdadero y que le llegue a la gente desde ese lugar. Y llega, y llega con todo. Y me pasa que también, o sea, veo a la bella y me veo a mí, años atrás. Entonces, me genera como una cosa de tanta ternura, porque uno recuerda no solamente el momento que vivió, de lo maravilloso está el escenario, sino todas las cosas que te estaban pasando abajo del escenario en ese momento, por ejemplo, me habían pasado cosas con mi papá, que falleció y que esto, entonces, como que a veces este papel de la señora Pot, que después va y protege a la bella, que la cuida, siento como que fuera mi madre interior cuidándome a mí cuando era chica. Me pasa eso, ¿viste? Yo, cuando vi, cuando estuve en el estreno, te digo cosas que la siento como público, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, en tu caso se puede sentir esta sensación de déjà vu. Claro. Esto lo viví, pero trae de otro lado, pero no lo he visto. Y estás ahí, siendo de esa pocha y por ahí te imaginas que a lo mejor tenés que ir a cantar las canciones. Bueno, eso lo, al primer año, encima los detalles, cosas que no me podía concentrar, me costó. Esto, esto para mí fue el desafío más grande que me tocó de todos los personales. Claro, porque Rodolfo es el mismo personaje, ¿no? Porque yo no tenía tanto la obra, claro, que la música, los textos, todo me daba hacer otra cosa físicamente. Un ritmo distinto, claro. Porque pensaba que el cuerpo tiene memoria. Claro. Y de golpe era, no, 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 pará, te toca, es allá, te da, es allá. O sea, fue hace 12 años, no fue hace un año. Pero igual, parecía que uno... Como andar en bicicleta y tantas cosas. Claro, queda como la forma para... Fue un trabajo de enfocarme y decir, no, pará, este es otro personaje, estás contando desde otro lugar la historia, es esto, es esto. Me costó mucho ese lugar y disfrutar de estar en ese lugar una vez que ya me relajé. Porque si no, era como que... Además me llamaba mucho la atención otras cosas, no era solamente el haber hecho el personaje. Si no, por ejemplo, qué sé yo, mi amigo Pablo Lezazo, que fue Lumier y que falleció y éramos muy amigos. O sea, vivíamos con Martín, respeto él y yo en el mismo edificio y estábamos todos juntos. Entonces, toda esa cosa, viste, yo al principio le decía a Carlos Silveira, que es el que hace hoy Lumier, le decía a Pablo. ¿No sabés qué es mío? Entonces, de golpe, y él me dice, no, pará, no soy Pablo, soy Pablo. Ay, disculpame, no, no, no. Además, pues estoy exactamente igual, ¿entendés? Como, más o menos, tipo físico. Físicamente, que además lo físico, viste que se repite mucho de lo que son los personajes. Entonces, golpe... Con la ropa más. Claro, claro. Entonces, al principio fue muy fuerte. Fue muy fuerte, lloraba todo el tiempo, porque era como que me traía recuerdos, emociones, tal y tal. Claro, hubo mucha gente, además, no solo es que Pablo, que bueno... Mónica Mixte, que era, justamente, no sé, era POTS. Nelly Fontán, otro chico de él mismo que se llamaba Manuel Canseco. O sea, es un tema. Claro, claro, claro. Y siempre fue muy fuerte. Ay, qué cosa, hermano. Sí, sí, sí. Fue muy emocionante. Por eso, a veces los chicos, o sea, yo sentía como que... ¿Entendían ellos que yo estoy desconcentrada por ese tema? O pensarán, esta piba, qué poco profesional que no se acuerda que tiene que salir en el número dos. Pues se me venían tantas cosas, no a la cabeza, al corazón, que era difícil sobrellevar todo, ¿viste? Y decir, ah, ok, cierto que me tenía que parar en el dos, o en el... ¿viste? Con el carrito. Porque se cruzaba todo. Además, hasta el mismo castillo que está, es el castillo que fue, en esa época. O sea, es todo exactamente igual, nada más que yo estoy contando la historia desde otro lugar. Yo, en mi caso, como espectador, creo que hizo que valorara más todavía tu trabajo, porque además de ser maravilloso, ahí tú tienes toda una carga emocional. Sí, sí, sí. Bueno, y eso también lo uso teatralmente, ¿no? Porque canalizo por ahí, desde chica, que mis cosas las canalizo por el arte. Entonces, está bueno porque en algún punto todo eso que me pasa, ¿viste? Sale en la canción, ¿qué sé yo? Entonces, por ahí no es una canción chata de emoción, es todo lo contrario. Es una canción que me tengo que contener para no llorar, cuando en realidad no es un momento de llorar, sí, por ahí te podés emocionar. Es un motivo, pero no triste. Pero, ¿viste? Donde podés poner yo, por ahí no podés cantar bien, ni esas cosas. Entonces, estoy como contrabando la emoción, tratando de que esté, pero que al mismo tiempo, ¿viste? Salga todo bien y esté cuidado.